Frente a la empresa Aziza ubicada en el municipio de Altamira, una camioneta se impactó contra el área de válvulas de una pipa cargada con ciclohexano, un líquido altamente inflamable y tóxico para el medio ambiente, originando una fuga que derramó su contenido sobre la carretera, provocando un incendio. De inmediato, los cuerpos de emergencia, bomberos, ambulancias, personal especializado en contraincendios y el manejo de derrames peligrosos de las empresas del corredor industrial, acudieron rápidamente para controlar la contingencia. Ocho tripulantes de la camioneta resultaron con graves lesiones. El dolor era latente. Con oportuna atención, fueron trasladados a los hospitales más cercanos de la zona. Más de 500 personas, entre estudiantes, personal académico, docente y administrativo, fueron evacuados de la Universidad Tecnológica de Altamira. Finalmente, el incendio de la pipa fue controlado. El resguardo de la población garantizada. Empleados de las empresas aledañas fueron movilizados de acuerdo a los protocolos de protección civil. A las 10 de la mañana, se activó la alarma entre las dependencias de emergencia, trasladándose hasta las inmediaciones de la embotelladora La Pureza y la empresa Asisa, ubicadas por la carretera Tampico-Mante. Todo lo anterior, durante el macro simulacro que la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, Asociación Civil AISTAC, efectuó en Altamira la mañana de este jueves. Evento que contó con la presencia de personal de las 22 empresas participantes, así como la primera autoridad municipal, Alma Laura Amparán, el director de protección civil de Tamaulipas, Pedro Granados Ramírez, autoridades municipales y estatales, entre otros. Con la información más importante, elcitadino.mx.